sean bienvenidos a este nuevo vídeo de tu canal legal este vídeo va a ser un poquito más corto de lo habitual y en él te quiero compartir una tienda alternativa que encontré para descarga de software de hecho nosotros solamente estamos casados con la idea de las tiendas habituales y de ahí no exploramos más yo la tienda que te quiero recomendar es firehouse así se es muy bueno esta tienda ya la cheque descargue software de ella la tienda es obviamente un poquito diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados pero te trae un surtido de aplicaciones muy buenas lo que me gustó es que trae aplicaciones para windows te trae aplicaciones para mac aplicaciones para ellos para android te trae controladores de celulares trae algunos cortafuegos infinidad de programas de hecho yo ya usé este programas de edición descargó de aquí y no me descarga lo que es malware no me descarga lo que son virus no me descarga anuncios cuando no me abre páginas de anuncios alternativas obviamente como toda tienda este si tiene anuncios en sus páginas este como estos pero a lo que yo me refiero es que al descargar este darle clic para la descarga del software no te abre otras pestañas hay algunas que das clic para descargar software y ya te trae este el anuncio media fire de estas tiendas de apuestas esta no como puedes observar ya me empezó a descargar lo que es el cc este cleaner y lo voy a poner en instalar y solamente me descargó lo que es el programa no me descargó nada más es lo que me gustó de esta tienda de hecho yo te la recomiendo mucho como ya te dije se llama firehouse a ver ya se descargó mi programa y vamos a instalarlo para que tú te puedas dar cuenta de la calidad del software que maneja se descargó relativamente rápido son muy rápido los servidores o sea para hacer una página de estas dimensiones de esta de este tamaño y que nadie la conozca así se me hizo un poquito este curioso esto vamos a instalar el cc cleaner y ahí está totalmente instalado el programa sin virus sin otras opciones sin esos programitas basuras que a veces te quieren este meter conforme este vayas conforme vayas instalando como puedes ver me abrió la página de cc cleaner eso es normal en cualquier software que te manda su página y acá está la descarga fue muy rápida la descarga fue muy limpia en cuestión de anuncios de malware no hubo nada y como puedes observar funciona al 100% dejo el link en la parte inferior de este vídeo esta página yo te la recomiendo mucho te repito y date una vuelta te aseguro que no te arrepentirás bueno esto fue todo por el vídeo de hoy un saludo y hasta la próxima